Hola, bienvenidos. Como siempre, y lo he repetido en la mayoría de nuestros videos, es un placer contar con ustedes. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a hablar sobre la voz pasiva en los diferentes tiempos verbales. Como lo decimos acá, la voz pasiva en presente, pasado, futuro y presente perfecto. Espero disfruten el video. Entonces, funciones de la voz pasiva. La voz pasiva se utiliza para mostrar interés por la persona o cosa que es objeto de una acción, en lugar de la persona o cosa que se realiza de esa acción. Dicho de otro modo, la persona o cosa más importante pasa a ser el sujeto de la oración. Es decir, en voz activa tenemos sujeto y objeto en la oración y en voz pasiva se cambian. Pasa a ser el sujeto, el objeto en la acción y el objeto el sujeto. Ya vamos a ver de pronto, al verlo así o al escucharlo así, nos podemos confundir un poco, pero ya vamos a ver con ejemplos como es. La voz pasiva suele utilizarse generalmente para textos formales. Cambiar la voz activa hará que lo que escribió no resulte más claro y fácil de leer. Si queremos decir quién o quién realiza la acción en una construcción de voz pasiva, empleamos la preposición by. ¿Listo? Acá, ¿cómo formamos la voz pasiva en presente? ¿Listo? Tenemos el sujeto, el presente del verbo to be, o en este caso, le sumamos el pasado participio de la manera, de la tercera manera, de la tercera columna, perdón. Le sumamos el pasado participio, o si el verbo es regular, pues le sumamos ed. ¿Cómo tenemos en el ejemplo? Tenemos en voz activa, Charles writes a book. ¿Listo? Ahí está que Carlos o Charlie, como queramos llamarlo, escribe un libro. Pero entonces, como les decía, cambiamos, en este caso, Charles es el sujeto y pasa a ser el objeto. Entonces, en lo que nos enfocamos es en el libro. ¿Sí? Entonces, en voz pasiva cambia, vas a ser el libro lo primero en la oración. Y luego, si formamos esa oración con el presente del verbo to be y el pasado participio, que es la tercera columna de los verbos irregulares, o si el verbo es regular, vuelvo y repito, le sumamos ed. Entonces, aquí diríamos, a book is written by Charles. Entonces, el libro, o un libro, es escrito por, ¿quién? Por Charles, ¿no? Eso es lo que pasa acá, que se cambian. Nuevamente aquí, Charles cleans the windows, ¿no? La oración en activa, y quedaría en, the windows are cleaned by Charles. Y acá, que aquí tenemos el verbo clean, que es un verbo regular, y entonces, nuevamente le sumamos ed. En esta diapositiva tenemos, en la parte izquierda, la voz activa, como lo ven acá, y en la parte derecha, como lo vamos a ver, tenemos todo lo referente a la voz pasiva. Miremos algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos acá. Entonces, digamos con, he writes a book, entonces, ¿cómo quedaría en voz pasiva? Sería, a book is written by him, ¿no? Aquí utilizamos también estos, estos muy importantes. Un libro es escrito por él, ¿no? Vamos al you. You write a book, entonces, a book is written by you, ¿no? Aquí tenemos estos ejemplos, y recuerden que esto solamente es para, perfecto, para presente, perdón, es para presente. Ahora vamos a ir con pasado. ¿Cómo se forma en pasado? Muy fácil. Entonces, lo vemos acá. En pasado hace forma. El sujeto, la forma del pasado del verbo to be, ¿no? Y también tenemos el verbo en pasado participio. Repito, como lo he dicho anteriormente, si el verbo está, es irregular la tercera columna, si no, entonces, le sumamos solo ed. Nuevamente vamos con Charles. Charles wrote a book en oración activa. Él escribió un libro. Entonces, ¿cómo diría yo? Un libro fue escrito por Charles, en voz pasiva sería, a book was written by Charles, ¿no? Lo mismo de, tenemos el mismo ejemplo de las ventanas, de Charles came in the windows, y de windows were cleaned by Charles, ¿no? Tenemos también aquí algunos ejemplos de voz activa, en pasado, y cómo nos convertiríamos en voz pasiva. Entonces, vamos con I. I wrote a book, ¿sí? Yo escribí un libro. ¿Cómo la pasaríamos a pasiva? A book was written by me, ¿no? Vámonos con they, que lo hemos hecho. They wrote a book. Ellos escribieron un libro y a book was written by them, ¿listo? Aquí tenemos estos ejemplos. Vámonos ahora con futuro. La forma del futuro, ¿qué pasa? Tenemos el sujeto, tenemos el will, primero, pero también le sumamos el be, ¿listo? Y, nuevamente, es muy importante, el verbo en pasado participio. Entonces, aquí tenemos Charles will write a book. Él escribirá un libro. Como diríamos, un libro será escrito por Charles, entonces sería, a book will be written by Charles, ¿no? Aquí, como vemos, está el will con el be, normalito, no lo conjugamos. Le damos el be nomás. Entonces, y tenemos este verbo en pasado participio. Lo mismo pasa con el ejemplo que hemos visto desde el inicio de la presentación con cleaned. Aquí tenemos nuevamente ejemplos en activa, en voz activa, y los ejemplos en voz pasiva. Entonces, digamos que you will write a book. Tú vas a escribir un libro, un libro será escrito por ti, entonces quedaría, a book will be written by you, o we, we will write a book, vamos a escribir un libro, a book will be written by us, ¿no? Ahí quedaría. Por último, vamos con perfecto, la formación del presente perfecto, ¿cómo quedaría? Entonces, el sujeto, el presente perfecto, ¿sí? Más el verbo to be, ¿sí? El verbo to be, y el verbo en pasado participio. Esto es un poco más, porque es el presente perfecto de la forma del verbo to be, o sea, ¿cuál sería? Has been, presente perfecto con el verbo to be, ¿sí? Entonces, acá recuerden que el presente perfecto va con has o have, más el verbo en pasado participio. Entonces, acá tenemos, o have been, o has been, siempre va a estar ese, y el verbo en pasado participio, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí, el mismo ejemplo que tenemos, Charles has written a book, él ha escrito un libro, entonces, ¿cómo diría yo? Un libro ha sido escrito por Charles, entonces, aquí sería, a book has been written by Charles. Y el ejemplo que tenemos acá abajo. Seguimos, en este caso, con, en la izquierda, vemos voz activa, y tenemos voz pasiva, con perfectos. O sea, acá digamos, he has written a book, él ha escrito un libro, un libro ha sido escrito por él, a book has been written by him. Nótese que siempre está, siempre va a estar este, have o have, have o has been, ¿cierto? Nótese que siempre, siempre va a estar acá, ¿no? We have written a book, a book has been written by us. Nótese que siempre va a estar ahí, ese has been, ¿listo? Siempre va a estar el has been, y el verbo en pasado participio. Espero hayan disfrutado y entendido, me hayan hecho entender muy bien en esta explicación, de la voz pasiva, que es un poco, un tiempo, un poco complicado, pero con ejercicios y practicando, siempre vamos a entender muy bien. Como siempre, un placer estar con ustedes, un gran abrazo para todos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.